Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos una vez más a un video aquí en coleccionismo HW Max en movimiento Vamos a ver hoy una serie que tengo aquí, que apenas estoy comenzando, todavía no la termino la colección Son piezas a lo mejor pocas, pero precisamente me quiero hacer este video para todos ustedes Compartirles la colección de camionetas F-150, Ford y Raptor, comenzamos Pues bien, como les decía, soy su amigo Amador Setti Y pues hoy vamos a ver todo lo referente a las camionetas Ford F-150 y Raptors En verdad hay algunas variantes y subvariantes y de varias marcas por ahí que tengo Vamos a comenzar primero que nada con esta, que está muy bonita Esta es una Ford Sport Ford Sport Es la Ford Sport Truck De marca Maisto Ahí tenemos su precioso tampo de Ford, desde luego Me encanta este color que le pusieron aquí Porque realmente la hace ver diferente a las de la línea de Hot Wheels Aunque esas llantas no le vengan Luego vamos a hacerle un custom cambiándole a estas llantas Porque la verdad si no, no son de mi agrado Ahí está en el tampo también de Ford En la parte trasera Y pues si, se ve muy deportiva Definitivamente la camioneta, verdad Entonces, pues bueno Esta es la primera con la que empezamos Yo les voy a poner diferentes marcas A continuación tengo esta otra Que esta también es un custom que yo hice Aunque te prenda Aparecerá, no, si todavía prende Ahí está Ese custom yo se lo hice hace tiempo Por ahí tenemos el video Y pues a mi me encantó mucho hacerle este custom Porque quise hacer con esta camioneta Lo que es una camioneta de esas tipo Piloto, de las que van en la carretera Abriendo paso a los trailers Ya ven que Siempre viene una camioneta piloto adelante Para los trailers que traen exceso de dimensiones Entonces Aprovechando esta camioneta de Maisto Yo dije, no, pues esta me parece perfecta Para el custom Entonces vamos a poner estas tremendas luces Ahí están otra versión de las luces Ahí va otra Un vez más lento El encendido de las luces, verdad Aquí se me salió un poquito el farol El foco Pero bueno Ahí está tremenda Ford Custom Que yo me aventé hace tiempo Si gustan pueden checar el video Por aquí lo tengo Se lo voy a dejar aquí anotado Y pues esta vendría siendo la segunda camioneta Vamos a apagarla para que no se apague la pila Está padrísima Trae sus tampos Le puse yo este Jaladorcito Olvidé pintarlo Luego se lo voy a pintar Pero pues aquí tenemos esta otra También por parte de Maisto Y pasando a otro custom más Que pues no faltan aquí En este canal Esa es la Ford F-150 S de T-Raptor Esa tremenda camioneta Yo le puse unas flamas En la parte delantera Al estilo Al estilo Hot Wheels Por eso la pinté con los colores de Hot Wheels Para dejarla más o menos un estilo Pues si de las de Hot Wheels Le puse yo esos detalles Ahí A la hora de pintarlas Se me fue la mano Y le pinté el tampo de Ford Pero pues mi modo Así son cosas que pasan Y pues aquí tenemos Le puse estas tremendas llantas De la clásica Raptor Porque tenía Ya saben como son las llantas de Maisto Pues yo le puse estas llantas Un poquito más grandes Entonces pues si Esta también la customizamos Bueno la customizé No me quedó a lo mejor Muy muy padre Que digamos Pero pues sin embargo Es otra Ford También de la línea De Maisto Ya tenemos esas Ya van tres Ahora les presento otra Esta también es otra Ford Pero esta es del año 77 Parece Una Ford F-150 Pickup Esta si está Muy muy Es muy bonita Es por parte también De Maisto Sin embargo Yo le puse lo que es el La tierrita ¿Verdad? Por aquí Bueno es como arenita Como arenilla Grava No se como lo quieran llamar Yo se la puse aquí Y pues aquí está ¿Verdad? Esta camioneta está muy padre Muy bonita A mi me gustó Desde que la vi La compré Dije Bueno pues esta también Para que forme parte De las Ford F-150 Y tiene sus tampos Muy muy padres Muy acertados Y pues como les decía Esta camioneta La verdad A mi me gustó mucho Son Son realmente Estas camionetas Son clásicas O sea Definitivamente Vale la pena Obtener una de estas Porque Con esta Tú puedes hacer Muchas muchas cosas En una de esas Tú te gusta el custom O te gusta algunos Este Algunos cambios Que le puedas hacer Pues estas camionetas Son ideales Para empezar a hacer Los customs Vale Esta también padrísima Esta Ford F-150 Del 77 Y pasamos a una Pues no muy No muy este No muy vieja Esta es del 2018 Es tremenda F-150 SVT Lighting Es una lighting Esta camioneta Pues sin duda Por parte de Hot Wheels Es un Es un camionetón Que la verdad A mi me encantó Esta no la pude Dejar destapar Porque desde que La vi en su empaque Venía en uno De 50 Entonces ahí Ahí la saqué Esta camionetita Y la tuve Que destapar Sin duda Es una camioneta Muy muy bonita Un estilo Muy muy este Como estilo Tipo chaparrado No se si lo Lo distingan Por ahí Tiene un estilo Chaparrado Pero Está muy muy Padre O sea Esta camionetita De esta tengo Una variante Ahorita les voy a mostrar La variante De esta Es un vehículo Sin duda Que a muchos Les gusta Vean los tampos Ahí están De lighting O sea Muy bien detallada Y el color Es como doradito Como color arena Pues está padre Trae sus Luces traseras Ahí detalladas Y pues el porta placas Y la maneja De la puerta Detrás Lástima Que no se abre Pero pues también Es una pieza Única ¿Verdad? Y continuando Con estas Línea Nos vamos a pasar A unas Unas de Matchbox Esta si va a ser La primera De Matchbox Que les presento Vean nada más El color negro Muy intenso Muy muy intenso De esta línea De Matchbox Esta es la F-150 SVT Raptor Raptor 2010 ¿Verdad? Esta es De la de 2010 Me encanta Lo que Traen los detalles De Que le hicieron Aquí Matchbox Que vean Nomás las salpicaderas Como las sacaron Esto También lo podemos Hacer nosotros Con Plastilina Epoxica Nada más Que si es un trabajo Muy detallado Y Pues aquí No trae los tampos De fondo Nada más Los traen Relieve No se si la alcancen A ver Ahí Ford Dicen las letras Ford Y pues Este padrísimo También Porque Vean Trae acá arriba Su Temacocos Y su llanta Trasera En la parte De atrás Y aquí Traemos Los tampos De Raptor Que se agradece Que los haya puesto Aquí Matchbox Muy bien Por Matchbox Bonitos detalles Y También de Ford De este lado Como es que no se alcanza A distinguir Pero ahí está Sin duda Un modelo Muy padre Muy Muy Este Muy bonito Y pasamos Hablando De la Raptor Vamos a pasar A esta Ford Ranger Esta es una Full Ryan Raptor En 2018 Esta si tiene Otro tipo De detalles En verde Vean Nada más Ahí está Es una Unas bonitas Llantas Con rines Y Ford Performance Y Los tampos De Ford También Tenemos En la Parte delantera En relieve Las letras De Ford Ahí están Verdad Padrísimo O sea Los diseños Muy bien Hechos Incluso Aquí le hicieron El relieve Del cofre Sus dos espejos Laterales Y pues También En la Parte de Atrás No Trae Muchos Detalles Sale Ahora Continuamos Con esta Otra Que es También Por parte De Hardwells Este es Otra Tremenda Raptor Vean Nomás Las rines Esas llantas Tan Grandes Que La clásica Raptor Este es Del 2020 Esta Raptor Vean Nomás También Los detalles Ahí vienen Más Elaborados En la Parte de Adelante Padrísima Los diseños De esta Raptor Creo que Muchos Nos gusta El diseño Como viene La camioneta En si Con su Caja Corta Que Casi Todas Las Traen Cortas Llantas Altas De Todo Terreno Y Sin duda Esos Detalles De Tampos Que Traen Los Grabados De Raptor También Y Pues Desde luego Sus letras En Ford En Relieve En La Parte Trasera Como Ven Pues Bien Continuamos Con Otra Simplemente Es una Ford F 150 Esta Por Ya La Se Había Mostrado Esta Se Lama La Famosa Bestia Esta Yo Creo Que Muchos No La No La Tienen Por Ahí Esta Es De Parte De Machoret Por Ahí Ya La Había Mostrado A Lo Mejor Y Pues También Tiene Unos Detalles Impresionantes Vean Nomás El Tampos En La Parte Trasera De La Caja Y Tiene 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 Ganchito Para Jalar El Remolque Y Las Letras De La Bestia De Beast Con Los Tampos De Carl Sigh Tiene Ford Bueno No El El Casi De Extinguidad Pero Vean Nomás El Frente La Parrella Esto Esta Padrísima Sin Duda Es Una Ford F 150 Común Y Pues Tiene La Apertura Del Cofre Que Sin Duda Pues Es Una Es Un Plus Que Nos Da Mayor Me Encantan Tanto Los Colores Del Vehículo Como Como Esta Capacidad De Que Nos Muestre Nos Muestre Vean Nada Más Está Padrísima Sin Duda A mí Me Encanta Esta Bestia Pues Es Una Parte Más De La Colección Verdad Vamos A Ponerla Por Aquí Y Pasamos A Otra Especial Que También Es Una Ford F 150 Esta Es Supuestamente Del 2015 Pero Esta Recientemente La Adquirimos No Es Muy Este Como Si Dice Muy Se Puede Decir Muy Muy Este Muy Viejita Es Así No Trae En La Parrilla Las Letras De Ford Sin Embargo Trae Ahí El Quisieron Ponerle El Emblema De La Marca Trae Su Parrilla Más Tosca Sus Lantas Anchas Como La Clásica Raptor Su Doble Remol Doble Cabina Perdón Y Caja Corta La Parte De Atras No Nos Queda Una De Ver Los Tampos De Ford Nada Más Traen Las Luces Y Estos Tampos Estilo Camuflaje Verdad Sin Sin duda También Están Muy Padres O sea No Yo No La Hago De Menos Me Encanta Me Encanta Este Color Este Diseño Está Está Muy Bonita Y Esta Es Por Parte De Hardwells Verdad Pues Bien Y Continuando Quería Mostrarles Unas Que Recientemente También Adquirí Y Variantes Por Ejemplo Tengo Esta Variante De Una 99 Ford F 150 SBT Lighting Que Es El Equivalente A Esta Si La Pueden Ver Sale Prácticamente Lo Mismo Nada Más Que Está Bien En Color Rojo Como Podrán Ver La Comparativa Y Trae Los Mismos Detalles A Los Laterales También Y También Al Frente Esta Es Prácticamente La Misma Solo Que Esta Esta Yo La Conseguí En El 2018 Por Ahí Más O Menos Y Esta La Conseguí En El 2020 2020 Más O Menos 2021 Más O Menos Sin Duda Una Ford También Muy Bonita Que Yo Creo Que Por Ahí Muchos Ya Tienen Esta Esta Padrísima Comentenme Por Ahí Cual De Ustedes Más Les Gusta Cual Es Su Favorita Cual Es La Que Ustedes Ya Tienen Desde Luego Cual Es La Que Más Les Agradó Y Pasamos A Esta Super Ford Del 2009 Una F 150 De Good Year Con Los Tampos De Good Year Esta Viene En Azul Y Déjenme Ver La Comparativa De Esta Me Encantan Los Tampos Definitivamente Pero Estaba Viendo En Comparativa Yo Creo Que Viene Siendo No Esta No Esta Es De Matchbox Pero No Tampoco Es Esta Viene Siendo Como Nuestra Raptor Más 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 Pero 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 Pues Es Que Esta Es Otra Marca No Es En Hardwell Pues No No Tengo Otra Parecida Fíjense Pero Sin En Duda Pues Miren A Más Encantó Desde Que La Vi Yo Dije Esta Está Y Sin Duda Pues Aquí La Tenemos En La Colección Para Mostrárselas Para Ver Comenten Por Ahí Cuál Es La Favorita Cuál Es La Que A Más Les Agradó Y Pues En Las Cacerías Recientes También Alcancé A Agarrar Esta Tremenda Ford De Estas Les Platico La Historia La Conseguí En Una HIV Y Sin Embargo Pues Yo La Aparté Y Pues Después De Un Tiempo Dije Pues Ya Me La Voy A Llevar Y Pues Ahí Hicimos La Lucha El Esfuerzo Y Miren La Alcancé A Recuperar Esta Si Trae Los Detalles Atrás En La Tapa Que Dice F 150 Con El Tampo De Ford Esta Viene Diferente Porque Aparte Que Es Matchbox Viene Bien Distinta No Es Como Esta Otra Si Osea Es Parecida Pero No Es Igual Y Les Digo Por El Diseño De La De Las Ventanas Estos Estos Tampos Que Trae Estos Relieves Que Trae Aquí Y La Llanta Que No Tiene Esta Si La Tiene Y Esta No La Tiene Esta Llanta Entonces Matchbox Aquí Pues Hizo Un Diseño Distinto Esta Es La Del 2022 Incluso 2022 Ford F 150 Lighting Osea Las Llantas Si Se Fican En La Lighting No Es Tan Tosca Como En La Raptor O En Las Todo Terreno Que Acabamos De Ver Estas Lighting Son Más Llantas Más Este Más Básicas Y Pues Con Un Detalle Pues También Muy Bonito En La Parte Delantera La La Parrilla Ahí Podemos Ver Miren Nada Más Que Pueden Decir Totalmente De Este Año Y Si Efectivamente Es Reciente Es Del 2022 Aquí Lo Tenemos Pues Sin Duda Otra Camioneta Padrísima Que Se Va A La Colección Y Pues Al Último Deje Lo Mejor Lo Mejor De Lo Mejor Esta La Adquirimos También De Recién Pero Sin Duda Es Una Pieza Que A Muchos De Les Va Encantar Se Trata De Ni Más Ni Menos La Ford F 150 Truck Del 86 De Esta Serie De Jurassic World Dominion Esta De Dominion Este Sacaron Esa Camioneta Preciosa Sin Duda Una Camioneta Que Sale Persiguiendo Los El Tiran Sauros La Escena Es Donde Los Persiguen Y Ellos Escapan En La Camioneta Obviamente Pues Aquí Tenemos Esta Camioneta Es Parecida A Esa Famosa Camioneta Del Dueño De Walmart Que Salió Obviamente Esta No Trae La Puerta Abierta Pero Es La Misma Prácticamente La Misma De Yo La Comparo Con Maestro Y Prácticamente Casi Lo Mismo Vean Lo Que Hizo Maestro Y Vean Lo Que Hizo Marlos Es Una Comparativa Que Tiene Tiene Muchos Detalles Certeros Puedo Decirlo Muchos Detalles Que Se Aprecian Y Pues Desde Luego Este Muy Bien Este Muy Bien Elaborado Tanto Por Las Dos Marcas Por Eso No Menospreciamos A Maestro En Cuanto A Los Relieves Y Detalles Y Casi Casi Está Llegando Al Lidl A Maestro Y Claro Pues Es Más Económica La Línea Maestro ¿Verdad? Pues Esta Es Una Super Camioneta Ford Como Les Digo Esta Es Sin duda Otra Pieza Que Se Une A La Colección También Pues Yo Creo Que La Mayora Les Puede Gustar Esta Comenten Cuál Es Su Favorita Como Les Decía Es Apoyarnos Con Tu Like Con Sus Comentarios Platícanos Que Te Parecieron Esta Colección De Las Camionetas Ford F-150 Y Raptor Que Tenemos Por Aquí Les Agradezco Mucho Su Apoyo Su Colaboración Un saludo Mis Colegas De Instagram Todos Los Coleccionistas Que Nos Apoyan En Instagram A Sergio Un saludo Un saludo A Renato Un saludo Allí A Nuestros Colegas Este Levit Levit Silberio Nos Apoya Nuestro Amigo Cristian Saludos Saludos Y Les Agradezco Mucho Su Apoyo Y Les Envío Un Gran Abrazo Y Bendiciones Y Recuerden Amigos No Hay Edad Para Coleccionar Ni Tampoco Para Customizar Hasta La Próxima Amigos Chao Chao